El Gobierno del Estado afirmó que en todo momento se ha privilegiado el diálogo y el respeto en el caso de los normalistas, lo anterior durante la rueda de prensa que esta mañana ofreció el jefe del Ejecutivo, Fausto Vallejo Figueroa, acompañado del secretario de Gobierno, Jesús Reina, el secretario de Seguridad Pública, Elías Álvarez Hernández, así como del subprocurador regional de Morelia, Marco Vinicio Aguilera. Durante la rueda de prensa, el vocero del Gobierno Estatal hizo un llamado a la sociedad civil en general a preguntarse a qué tipo de gobierno se quiere. A que valoren y nos preguntemos qué tipo de gobierno queremos, uno que irresponsablemente permita la ingobernabilidad por no asumir los costos políticos que el orden acarrea o uno abierto al diálogo como única condición de la legalidad. La tolerancia mal entendida que transgrede la legalidad se llama impunidad y es el gran mal contra el que estamos luchando, expresó el coordinador de comunicación social, quien a nombre del Gobierno del Estado también hizo un llamado a los normalistas y a sus padres a fin de hacer entender que el fin no justifica los medios. Por lo anterior, aseguró que el Gobierno del Estado coadyuvó en el operativo federal y actuó en absoluto apego a derecho. Hacemos un llamado a los normalistas, a sus padres de familia, a sus maestros, que con mucho sacrificio los han mandado a estudiar y no a delinquir, para que entiendan que en una democracia madura el fin no justifica los medios y que cualquier reivindicación social debe conducirse por los claros y definidos causes de la legalidad. Por su parte, Fausto Vallejo Figueroa expresó que cada caso es diferente al ser cuestionado sobre la posibilidad de la liberación de los detenidos tal como se hizo con los jóvenes de la CUL en mayo pasado. Sin embargo, afirmó que los jóvenes de las normales rayaron en el cinismo con sus acciones. Cada situación corresponde a situaciones diferentes y son evaluaciones diferentes, pero este caso creo que raya verdaderamente en el cinismo, raya en la agresividad por parte de estas gentes y eso no lo vamos a permitir. El que en alguna ocasión hayamos sido tolerantes en la aplicación de la ley, pues era el decirles para adelante a los grupos sociales de que había una oportunidad, pero que obviamente nosotros no podemos estar repitiendo ese tipo de oportunidades. El saldo, 168 normalistas detenidos en Tiripetío, 6 en Uruapan y 2 en Arteaga, 13 vehículos incendiados más un vehículo dañado, 82 recuperados de manera exitosa, 8 policías federales heridos en Tiripetío, uno de ellos con quemaduras, 3 de ellos en una condición muy delicada de salud, así como un elemento del grupo de operaciones especiales. Con imágenes de Julio César Maicot para IMTV, Violeta Gil.